Ya van a empezar las fiestas, las fiestas de Navidad, y el Ibarito cantando a todos nos va a alegrar. Muchas que nos recuerdan, el más remoto ritmo, se escucha al Ibarito cantando su inspiración. Mezclando para ustedes, en el fin de año, DJ Miguel Hernández. Felicitarles ahora queremos, con tono de devoción, le decíamos feliz año, la orquesta es Willy Colón. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, y el Ibarito cantando aire de felicidad. Aunque usted no quiera, le vengo a cantar, y a felicitar, con voz de alegría. Yo traigo armonía, a su santo hogar. Que yo traigo armonía, a su santo hogar. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, el Ibarito cantando aire de felicidad. Ay, maldita Navidad, ya vienes con tu bullicio, veo que todos se divierten, para mí es un sacrificio. Hoy me embarca una nostalgia, este año nadie me abraza, 31 de diciembre, ¿cómo estarán en mi casa? Maldita Navidad, con tus luces y colores, Maldita Navidad, solo deja sin sabores, Maldita Navidad, con tus luces y colores, Maldita Navidad, ay, maldita Navidad. Junto a la mesa, sentados ya, los cinco niños, papá y mamá, humildemente van a esperar, al niño santo que nacerá. Y si no hay bombón, hay un corazón, nada que tomar, mucho para amar, una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad. Navidad del octubre y un, que feliz Navidad. Navidad del octubre y un, que feliz Navidad. Navidad de los pobres, ¡qué feliz Navidad! Navidad de los pobres, ¡qué feliz Navidad! ¡Ay, qué triste Navidad! Mezclando para ustedes, en el fin de año, DJ Miguel Hernández. Arbolito de Navidad, que siempre florece en los veinticuatro, no le vayas a dar regalo a mi cariñito, que es muy ingrato. Arbolito de Navidad, que siempre florece en los veinticuatro, no le vayas a dar regalo a mi cariñito, que es muy ingrato. El año pasado dijo, que en este se casaría, y todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía. El año pasado dijo, que en este se casaría, y todo ha sido mentira, y por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar. Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar. Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar. Arbolito lindo de Navidad, que me vas a dar. Una copita de vino, y una copita de ron, y un porrito colombiano, pa' que se alegre mi corazón. Una copita de vino, y una copita de ron, y un porrito colombiano, pa' que se alegre mi corazón.